Hola, mi nombre es Oscar Valle, soy el chef ejecutivo del restaurante Mitre. Este restaurante tiene un concepto de comida estilo fusión. Yo soy peruano. El restaurante, al yo llegar, tenía un concepto de comida mediterránea y algo europea, fusionado con lo que hay actualmente en la cocina de Nueva York. Al yo llegar aquí tenemos unos sabores nuevos también, novandinos, los cuales han enriquecido un poco más nuestro menú. Nosotros hemos preparado un menú especial inspirado en diferentes tipos de cocina y viajes que hemos podido realizar y el cual queremos presentárselos con mucho agrado, en especial a los clientes del Banco Popular, a los cuales invitamos a pasar por aquí para que puedan disfrutar cada uno de los platillos que tenemos para ustedes. ¡Gracias!